...y la novia ahí se llegó... ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud a su novia! ¡Puérrega! ¡Puérrame a castemara para morir! ¿Y él por un escenario? ¡Oiga el encciente de la novia! ¡En su vida! yo voy solo es un beso besadí es un beso un beso es un beso a demostrar los queridos a odiar el temor a la obscenformidad es mi lado que no vuelves a todos no hay miedo a superar el temor a la homosexualidad decir a onda oye te hago un regalo que no soy gay no soy gay si se me puso si se me puso me puso me puso no 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 No, pero si se ganó a buscarle hueito No, no, no No le cuento Yo también te quiero Oye, están curados Por el estudio es el mejor momento Dejen que se sintonía, déjenme ver Por la reja y su peor momento Cagaste Y el error